De lunes a viernes a las 22.30 horas, descubre por qué está nominado al mejor animador en el Copihue de Oro 2013. Eres un gran entrevistador, buena persona y le deseo la mejor de suerte del mundo en este... Copihue de Oro 2013. ¿Quién sigue animando? Mentiras verdaderas. La Red. Na que ver.